Vivimos en una isla única, pequeña, pero a la vez inmensa. Inmensa gracias a gente como tú. Como tú. Y como tú. Nuestra gente. Gracias. A ti, que trabajas para obtener lo mejor de nuestra tierra. Y a ti, de nuestro mar. A gente valiente como vosotros, que siempre estáis cuando es necesario. Gente comprometida como tú, que ante las dificultades siempre encuentra la manera de ayudar. Gracias por no dejar a nadie atrás. Y a ti, y a ti, por tener más fuerza que nadie. A vosotros por estar ahí cada día. Por abrir cada día. Por seguir levantando la persiana, especialmente en momentos difíciles. Gracias a ti, por hacernos el camino más accesible. Y a vosotros, que veláis por nuestra seguridad. Gracias por tu sonrisa. Por vuestra fortaleza. Gracias. A vosotros, por trabajar día y noche y mantener limpias las calles. Por cuidar de nuestro entorno. Por hacer de Menorca una isla más sostenible. A ti, que cuidas de los más pequeños y velas por nuestro futuro. Gracias por acoger a quien nos visita. Por hacer que todo lo que necesitamos parezca más cerca. A vosotros, por hacer que la información llegue cada día a nuestra casa. Y a vosotros, por seguir luchando. Por no parar de crear, de imaginar, de emocionar. Gracias por ser como eres. Gracias a ti, a ti y a ti. A los que vivimos y amamos esta isla. Porque solo así podemos superarlo todo. Porque juntos y juntas somos Menorca. Gracias.